Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión tengo que hacer un vídeo útil, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo de opinión lo hago principalmente porque hay mucha gente que me ha ido comentando que quiere hacer el salto generacional, que quiere pasar a la siguiente generación de consolas y que no sabe por qué consola decidirse, ¿vale? Gente que tiene pues Playstation 4 gente que tiene la Xbox One y gente que tiene las Nintendo anteriores como Nintendo Wii U. Los de Nintendo hay que reconocer que no son tantos porque los que tienen Nintendo normalmente siguen teniendo Nintendo pero la guerra estaría más bien entre Playstation y Microsoft ¿vale? Entre Sony y Microsoft, entre la Play y la Xbox, ¿vale? Yo en mi caso sabéis que tengo las dos o mejor dicho las tres, tengo Play 5 tengo Xbox Series X y además tengo Nintendo Switch también por lo tanto desde mi punto de vista puedo daros mi consejito ¿vale? O lo que yo haría según la situación en la que estéis. Voy a destacar los puntos buenos de cada una de las plataformas, principalmente Playstation y Xbox y luego a partir de ahí pues vosotros decidiréis. Obviamente esto se basa en una opinión personal no se basa absolutamente en nada que tenga que ver con el favoritismo hacia una compañía o hacia mis gustos personales, hacia una compañía u otra porque ya sabéis que soy bastante neutral, que le doy a prácticamente todas las plataformas que le puedo dar y que no tengo ninguna preferencia explícita con ninguna de ellas ¿vale? Vamos con el contenido del vídeo, no sin antes deciros como ya sabéis que si os molan mis vídeos os suscribáis al canal si os mola este vídeo en concreto le deis un like enorme y si os mola el rollo que tenemos por aquí, la madcueva que nos estamos montando los jueguecitos que vamos enseñando, los temas de los que hablamos, las camisetas que nos ponemos pues oye, comentadme, que sabéis que leo y respondo todos los comentarios que me entran en el trono del desahogo ¿vale? Vamos a ir con el contenido del vídeo vamos a ver, por ejemplo, mira, voy a enseñar directamente los mandos ¿vale? Xbox, en este caso Xbox Series X es la que tengo yo Playstation 5 y luego como no, pues mi queridísima Nintendo Switch con los Joy-Con aquí que bueno, son un puntazo ¿vale? Voy a empezar con lo típico ¿Qué consola es mejor? ¿no? Mucha gente comenta lo mismo ¿no? en la guerra de compañías, la guerra de consolas, la guerra de fanboys que hicimos un vídeo hablando de fanboys ¿Qué consola es mejor de las tres? Pues bajo mi punto de vista ninguna es mejor que la otra sí que hay alguna de ellas que tiene, por ejemplo si hablamos en cuanto a potencia, pues obviamente yo me tiraría por Xbox Series X si hablamos por versatilidad, por posibilidades que te da la consola yo hablaría directamente de Nintendo Switch pero en cambio, si hablamos de juegos exclusivos de más peso, podríamos decir o al menos bajo mi punto de vista suelen tener más peso, pues iríamos a por Playstation también hay que reconocer que aquí, hablando de juegos exclusivos, la única que se lleva la palma realmente sería Nintendo Switch, aunque sí que es verdad que también acoge juegos multiplataformas pero es la consola que tiene más esencia propia, más estilo propio que se centra más en sus sagas principales y en su tipo de juego principal y se diferencia bastante de las otras dos grandes competidoras ¿vale? en cuanto a entre Play 5 y Xbox Series X, que es principalmente de lo que va el vídeo ¿vale? porque es lo que casi todo el mundo me comenta, como ya he dicho Nintendo la gente de Nintendo suele ser muy fiel a Nintendo y siempre va bien tener una consola Nintendo en nuestra vida ¿vale? porque es súper divertido en cuanto a Xbox y Playstation, vamos a ver yo siempre soy de los que piensan que si tú en la generación anterior y además lo he puesto en práctica en algunas generaciones y lo sigo haciendo ¿vale? tú has tenido una plataforma en cuestión es decir, si actualmente tienes Playstation 4 o Playstation 4 Slim o Playstation 4 Pro me da igual cual la de las tres porque las tres las pongo en el mismo saco obviamente porque es de la misma generación ¿vale? y estás pensando dar el salto a la nueva generación yo te recomendaría siempre, ya partiendo de la base de que tienes Playstation que siguieras con Playstation ¿por qué? al igual que con Xbox obviamente si tú tienes Xbox One y anteriormente además tuviste Xbox 360 y aún más si anteriormente tuviste Xbox primera generación te voy a recomendar que saltes con Series X ¿vale? obviamente ¿por qué digo esto? pues por lo que todos sabemos porque existe la retrocompatibilidad ¿vale? antes era una cosa que no se valoraba quizá tanto porque las consolas no solían ser tan retrocompatibles bastantes años atrás pero a día de hoy sí que se valora mucho es decir, tú tienes tu Playstation 4 con una buena biblioteca de juegos tanto físicos como digitales y sabes que te los vas a poder llevar a la nueva generación de consolas vas a comprarte una Playstation 5 y vas a poder seguir jugando a esos juegos que tenías en Playstation 4 en tu nueva Playstation 5 encima, en la mayoría de casos, no en todos pero bueno, en la mayoría tampoco me atrevería a decir en muchos casos, mejora el rendimiento del juego mejora en cuanto a tiempos de carga que se ven bastante más reducidos mejora en cuanto a resolución incluso algunos tienen parches específicos para la nueva generación eso sí, en el caso de Playstation la mayoría pagando ¿vale? Xbox en eso es un poquito más generosa ¿vale? por lo tanto, eso es un punto a tener muy en cuenta aparte también, obviamente, si tienes Playstation 4 y por ejemplo, tienes vigente una suscripción a Playstation Plus que hiciste de un año y todavía te quedan 5 o 6 meses te la vas a poder llevar a tu Playstation 5 y vas a poder seguir aprovechando las ventajas de la suscripción que ya has pagado en tu Playstation 5 por lo tanto, obviamente, si partimos de la base que tenemos la consola de la generación inmediatamente anterior siempre nos sale mucho más a cuenta dar el salto a la misma compañía a la nueva consola de la compañía que estás disfrutando a día de hoy ¿vale? luego está el caso de la gente que quiere cambiar de generación y ya de paso quiere cambiar de plataforma vamos a ver son dos ecosistemas, la verdad que bastante diferenciados entre sí sí que es verdad que ahora Playstation se ha puesto las pilas con el tema de el Netflix videojueguil ¿vale? con el tema de las suscripciones y darte un catálogo de juegos y tal como ya hizo Xbox hace bastante tiempo pero son dos ecosistemas completamente distintos yo diría que es que no tienen mucho que ver entre ellos son muy diferentes ¿vale? Xbox ahora sí que es verdad que es muy parecido a Playstation o mejor dicho Playstation ahora es muy parecido a Xbox pero tienen sus propios sistemas operativos sus propias interfaces su propio modo de navegar a través de las opciones que te da la consola en cuanto a contenido multimedia etcétera, etcétera ¿vale? pero son bastante diferentes entre sí al igual que sus comunidades también son bastante diferentes entre sí ¿vale? ¿qué es lo que para mí diferenciaría la toma de decisión? lo que me decantaría a coger una o a coger la otra pues yo principalmente yo lo digo en serio y yo en esta generación por ejemplo lo hice y yo creo que lo hice mal ¿vale? sería para mí el factor determinante los juegos a los que tú quieras jugar dando el salto a la nueva generación eso para mí sería el único factor determinante a día de hoy en la generación anterior había más factores como he dicho Microsoft tenía su Game Pass y PlayStation no PlayStation tenía su PlayStation Plus en el que te iban dando juegos mensuales a los Xbox Live antes de tener Game Pass y Microsoft tenía su Game Pass por lo tanto ahí había un factor bastante claro que te podía decantar hacia una o hacia otra opción en este caso los dos tienen servicio de suscripción y los dos te ponen un gran catálogo de juegos incluidos con esa suscripción sí que hay que tener en cuenta que Microsoft hace las cosas muy bien y la mayoría de juegos que lanzan AAA los grandes lanzamientos normalmente exclusivos de Microsoft y otros que no están desde el día 1 es decir el día de lanzamiento en Game Pass y eso es algo que hay que tener en cuenta pero yo me decantaría hacia una plataforma o hacia la otra principalmente por los juegos a los que voy a querer jugar ¿vale? lo que pasa que a día de hoy hay que reconocer que es bastante complicado porque tanto una compañía como la otra te lanzan los exclusivos de la hostia ¿vale? yo por ejemplo en mi caso yo hice el salto con Xbox Series X como ya sabéis que tuve durante bastante tiempo Series X hasta que luego volví a adquirir una Play 5 porque también me la compré de lanzamiento para probar y no me acabo de encajar pero yo salte a Series X principalmente por los juegos que prometían que iban a salir con la nueva consola de Microsoft hay algunos que ya han ido saliendo otros que se siguen esperando y otros que ya han sido anunciados por ejemplo el nuevo Gears yo soy muy de Gears of War como ya sabéis en mi caso yo jugaba a Gears 5 hay que reconocer que además dando el salto a Series X el cambio es abismal con respecto a Xbox One hay un cambio bastante grande hay un salto palpable en cuanto a resolución en cuanto a rendimiento se nota bastante y además no hay que pagar esa actualización pero yo esperaba obviamente un nuevo Gears en la nueva generación de consolas ahora ha sido anunciado como ya sabéis el nuevo Gears of War E-Day que me parece que cuenta las aventuritas de Marcus durante el día de la emergencia es decir antes de Gears of War 1 cosa que ya era hora que hiciera pero yo era uno de los juegos que esperaba obviamente aparte Crackdown que lo tengo por aquí y lo he puesto detrás porque soy gilipollas Crackdown es una de mis sagas favoritas también de Microsoft me gusta muchísimo y también hay un salto significativo con respecto a la versión de Xbox One que es esta lo que pasa es cuando lo pones en tu Series X pues te la mejor obviamente pero estos son motivos que para mí son motivos de compra o de decisión a la hora de elegir una plataforma u otra dando un salto generacional y Hellblade que ahora tenemos Hellblade 2 que además como ya os digo esto ha estado desde el día 1 en Game Pass tanto el Hellblade 1 como el Hellblade 2 que va a salir ahora o sea perdón que ya ha salido que va a salir ahora digo madre mía estoy tumbado como el Gears of War nuevo que también va a estar disponible de día 1 según nos han comentado ¿vale? por lo tanto los juegos exclusivos pueden ser para mí el factor determinante a la hora de elegir una plataforma u otra en el caso de Sony ¿por qué acabé cogiendo Playstation 5? pues obviamente porque también sabéis que soy muy amante de la saga God of War y sabía que iban a ser exclusivo el nuevo God of War que ya estaba anunciado además que iba a salir en Playstation 5 lo que pasa que ha sido bueno intergeneracional que son estas cosas que a mí me tocan un poco la flauta pero que bueno en parte se agradecen también para la gente que todavía no ha dado el salto generacional pero bueno yo prefiero ser más tajante en eso aunque vaya en contra de mí mismo porque me tengo que gastar pasta en la consola en el juego en el X-Gen pero bueno yo soy más de oye dejadlo de intergeneraciones porque lo que hacéis es limitar y capar un poco la versión final de la generación más potente me digáis que no es así ¿vale? pero yo me decanté también por coger Playstation 5 por juegos como Ratchet & Clank una dimensión aparte que era uno de los grandes juegos que yo quería jugar en Playstation 5 obviamente por el Spiderman tanto el Miles Morales que luego me lleve una decepción porque yo lo considero más un DLC que un juego en sí pero bueno pero sabía que iban a lanzar un nuevo Spiderman obviamente motivo de compra de Playstation 5 y como no la segunda parte de Final Fantasy 7 Remake este Final Fantasy 7 Rebirth que me duele de alma no poder tener la versión deluxe pero es lo que hay me tengo que joder ¿vale? tengo la versión normal estos para mí eran factores determinantes a la hora de comprar Playstation 5 una cosa es mi posición que yo en mi caso me puedo permitir adquirir una Series X luego con el tiempo adquirir una Playstation 5 oye no me regalan el dinero obviamente pero sí que dijo oye pues mira voy a hacer el esfuerzo y voy a tener las dos porque las dos tienen juegos que quiero jugar ¿vale? y luego aparte Nintendo Switch que ya la tenía anteriormente porque como sabéis todos es de esta generación se podría decir yo creo es que ya no sé ni cómo va Nintendo ¿vale? pero tiene ya más años que Matusalén ¿vale? es antigüida ya toca el salto a la Nintendo Switch ¿vale? pero en mi caso en resumidas cuentas ¿qué vendría a decir? pues que para mí el factor determinante definitivo es los juegos que quieras jugar dejando aparte que te guste más una plataforma que te gusta más otra plataforma que seas más afín a una compañía o a otra los juegos a los que vayas a jugar eso para mí a día de hoy sería el factor determinante luego ya por último otro factor determinante que hay es la comunidad ¿la comunidad a qué me refiero? a los amigos que tú tengas amigos, familiares, conocidos o lo que sea que jueguen a la consola contigo a través de Xbox Live o a través de Playstation Plus o Network o como le quieras llamar ¿vale? también es un factor bastante determinante yo esto lo digo porque a mí me pasó en la generación de Play 3 y Xbox 360 yo tenía Xbox 360 que la compré de lanzamiento yo me decanté por ella también es verdad que Playstation 3 salió algo más tarde ¿vale? pero yo me decanté por Xbox 360 hice una muy buena comunidad en Xbox 360 tenía mi grupito de colegas que todos teníamos la Xbox 360 y jugábamos a Call of Duty jugábamos aquí a Drop War jugaba con algunos colegas sueltos a juegos cooperativos como Resident Evil 5 Army of 2 etcétera etcétera y luego con el tiempo me acabé pillando Playstation 3 y el modo online de Playstation 3 yo a nivel personal ni siquiera lo acabé tocando prácticamente ¿vale? jugué en contadas ocasiones con algún coleguilla que la tenía pero mi principal fuente de juego a través de jugar en comunidad de jugar con colegas de hacer grupos de hacer parties de jugar a nivel competitivo bueno, no profesional ni mucho menos ¿no? pero jugar partidas guapas con tu clan hecho a Call of Duty lo tenía en Microsoft eso a día de hoy sigue pasando si tú tienes Playstation 4 y le has metido mucha caña a jugar a juegos exclusivos de Play 4 o a juegos multijugador que no tienen crossplay es decir que no ¿crossplay se llama? sí, ¿no? crossplay parece que es que no pueden jugar los de todas las plataformas juntos sino que se diferencia se separa los de Microsoft con los de Sony con los de PC si tú en este caso has estado jugando durante toda la generación con tu peñita en Playstation 4 o en Xbox One cuando des el salto te vas a encontrar que si toda esa gente sigue siendo fiel a la marca y se han comprado la consola de siguiente generación de la misma compañía te vas a quedar más solo que la una eso es lo que me pasaba a mí con Playstation 3 que no tenía prácticamente a nadie con quien jugar y tenía que buscar partidas pues con guiris con gente aleatoria con gente que la verdad me resbalaba y no te lo pasas tan bien eso puede ser también otro factor determinante sí que es verdad que a día de hoy ya hay muchos juegos que permiten mezclar a jugadores de varias plataformas que eso es un punto para mí súper positivo en el mundo videojueguil que agradezco muchísimo a estas desarrolladoras o quien sea que lo haga que nos den la posibilidad de jugar contra gente de Xbox contra gente de Play contra gente de PC es algo que yo la verdad agradezco muchísimo pero eso también puede ser un factor determinante luego aparte quedaría fuera de la ecuación como ya he dicho al principio el tema de Nintendo Switch porque Nintendo Switch bajo mi punto de vista es que no tiene nada que ver con Playstation 5 con Xbox Series X o con Xbox One y Playstation 4 ¿vale? porque yo diría que es más de esa generación ¿por qué? pues porque va a su puta bola no corre la carrera de la potencia no recibe la gran mayoría de juegos triple A multiplataforma que se lanzan para la Xbox Series X y Playstation 4 5 perdón tira más de sus propios exclusivos de sus propias sagas de éxito que saben que funcionan y que van a seguir funcionando los que más venden en Nintendo son los Zelda los Mario los Luigi los Metroid los Kirby los Donkey esos son los que más venden obviamente juegan como yo siempre digo en otra liga yo en mi caso la tengo pues a nivel consola portátil ya os he dicho más de una vez que en muy contadas ocasiones he jugado con Nintendo Switch en modo sobremesa la verdad que tengo puesto el dock ahí pero lo he utilizado extremadamente poco es una consola que yo utilizo en formato portátil principalmente en el 99,9 de uso que le doy ¿vale? por lo tanto no la metería en este saco yo metería en el saco este de decidirse por el salto generacional a Xbox Series X o S ¿vale? la que queráis y a Playstation 5 ya sea digital o sea físico ¿vale? así que resumiendo los dos factores determinantes para mí serían los juegos a los que vayas a querer jugar que tú sepas que sean exclusivos de esa plataforma porque luego quieras que no vas a estar mirando de reojo a la plataforma que no te has comprado por esos juegos que te mueres de ganas por probar y los colegas que tengo o el ecosistema que te hayas montado tú a nivel jugador con tus colegas o conocidos a la hora de jugar online ¿vale? en cuanto al tema de juegos hay que reconocer que Microsoft Xbox de hecho ayer lo hablaba con un chaval en una tienda que bueno una tienda lo puedo decir en un game que fui a mirarme cosilla de segunda mano y tal lo hablé con un chaval el tema de Xbox con el formato físico pues ya está siendo prácticamente residual en los mismos game o al menos en los game que yo frecuento el stand de Xbox o los estantes donde tienen puestos los juegos de Xbox es del palo ya como los juegos de PC tienen un rinconcito ahí con una estantería pequeña en la que hay muy pocos juegos la verdad y el propio chaval de la tienda me dijo oye David es que se vende una mierda el formato físico de Xbox porque la gente tira mucho de Game Pass y ya pues prácticamente no se vende en cambio Sony mantiene todavía el formato físico y la venta y la compraventa de juegos en formato físico y cualquier lanzamiento de gran juego exclusivo que lanza Playstation para Playstation 5 pues se vende como churros porque al no tener este rollo de desde el día 1 lo puedes descargar si tienes la suscripción la gente no tiene otra que vendría a comprarlo luego está la gente que lo compra digital pero no hay tanta gente cambio en Xbox sí que está pasando esto eso también es un factor a tener en cuenta porque además como sabéis Microsoft ha anunciado la Xbox Series X Only Digital ojo cuidado y además con dos telas de almacenamiento esto ya es señalar directamente a que la siguiente generación veremos si tiene soporte físico o no total que ahí queda el vídeo espero que os haya servido de algo a los que estáis indecisos y si tenéis alguna duda con respecto a rendimiento o lo que sea que yo os pueda ayudar comentádmelo a través de los comentarios o en cuanto a experiencia personal con X con materiales con mando con interactividad con lo que sea os lo puedo pues yo que sé no lo voy a solucionar pero sí os puedo dar mi punto de vista ¿vale? así que comentadme que yo muy gustosamente desde mi trono en el desahogo os contestaré chavales un abrazo a todos muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chavales 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 chavales